Buenas tardes, damos inicio a la sesión número 12, ordinaria de la Comisión de Reglamentos. Le voy a pedir al licenciado Mauricio Vargas que inicie con el orden del día. Buenos días a todos. Buenas tardes, perdón, con su venia, presidente. Empezamos con la reunión número 12 virtual del miércoles 22 de abril del 2020 de la Comisión de Reglamentos y Vigilancia. ¿Alfredo Jesús Padilla Gutiérrez? Presente. ¿Luis Arturo Casillas Peña? Presente. ¿Mirian Guadalupe González González? Presente. ¿Víctor Samuel de la Torre Hernández? No, ¿verdad? Ay, no se conectó. No. ¿Rigoberto González Gutiérrez? A sus órdenes, presente. ¿María Concepción Franco Luisa? Presente. ¿María del Carmen Gallegos de la Mora? Presente. Gracias. Regidor presidente, le informo que se encuentra seis de los siete ediles, integrantes de la comisión. Muy bien, muchas gracias. El regidor Víctor, un rato más se va a conectar. Esperemos que sí tenga éxito. Muy bien, y terminemos obviamente con invitado, y que va a fugir como secretario técnico, ya habíamos platicado, el señor José de Jesús Mauricio Vargas Gámez. ¿Tres nombres, Mauricio? Así es, regidora. ¿No me la sabía esa? Con poco, hasta ahorita que lo nombraron. Muy bien, entonces pasamos al siguiente punto, por favor. El siguiente punto es el orden del día. El primer punto es registro de asistencia y declaración de acuerdo legal. Punto número dos, propuesta y aprobación del orden del día. Punto número tres, bienvenida por parte del presidente de la Comisión y delicia de reglamentos y vigilancia. Punto número cuatro, discusión y en su caso aprobación en lo general del reglamento de obra pública y construcción para el municipio de Tepatitlán de Morelos, Jalisco. Punto número cinco, puntos varios. Punto número seis, clausura. ¿Es cuánto? Muchas gracias. Entonces, quienes estén a favor de aprobar el orden del día, a favor de levantar su brazo. Mano, su dedito. Muy bien, es un abrazo. Bien, el tercer punto, bueno, lo vamos a obviar. Sean todos bienvenidos, ya lo habíamos platicado. El cuarto punto del orden del día. El cuarto punto del orden del día es discusión y en su caso aprobación en lo general del reglamento de obra pública y construcción del municipio de Tepatitlán de Morelos, Jalisco. Bien, una de las tareas pendientes que tenemos en el área de reglamentos es, desde luego, digo, la chamba ordinaria es actualizar los reglamentos vigentes. Pero una gran tarea ha sido, que se ha dejado pendiente, es la actualización de nuestro reglamento de obra pública y también de construcción de obra pública. Actualmente, tenemos, sí, los dos reglamentos. Los dos reglamentos están cada uno, son dos reglamentos por separado. Están del 2003, los reglamentos. Lo platicamos hace un momento, ya han pasado, pues bueno, ya prácticamente del 2003 hasta el 2020, 17 años, ¿no? Y seguimos con esa misma reglamentación, donde la mayoría, la pregunta es cómo actualmente estamos normando a todas las acciones, licencias de construcción, demoliciones, fraccionamientos, toda esa parte, licitaciones, toda esa parte, bueno, nos guiamos en los códigos, el código urbano vigente, en las leyes estatales vigentes y prácticamente los reglamentos municipales, pues no los fundamentamos porque técnicamente no, legalmente no están actualizados, ya pasaron, ¿no? Pero sí se toman algunos elementos, sobre todo, más bien enfocados al reglamento de construcción. La propuesta que estamos, que se lo mandamos a todos ustedes, es que vamos a unir en un solo reglamento los dos temas, ¿no? Y lo vamos a dividir por dos libros. Libro número uno, obra pública. Libro número dos, todo el tema de construcción. En el libro número uno de obra pública, en la propuesta que se está enviando, estamos actualizando todo lo que tiene que ver con la ley de obra pública del Estado de Jalisco. Y en este caso, o lo mayor de información que es, en el libro número uno, que es obra pública, estamos dando a conocer cuáles son las reglas de operación del comité mixto, ¿no? Que si bien es cierto, lo tomamos de la ley del Estado, pero no tenemos en el tema del reglamento municipal. Las reglas de excepciones, las licitaciones, toda esa parte que conlleva que técnicamente es apegados a la nueva ley que tenemos del Estado de Jalisco. Y en el libro número dos, digo, ahorita se lo estoy comentando, a grosso modo, el libro número dos, estamos dejando todo el tema de dimensiones, áreas de restricción, superficies, coeficientes, fachadas, como deben de ser, reglas para los fraccionamientos o contos privados. Todo este tema lo estamos dejando para el tema de construcción. Ahora bien, ¿dónde nos basamos para tomar estas ideas? Bueno, son ideas de, precisamente, de zona metropolitana, así lo voy a decir, digo, tampoco no crean que es un trabajo, y como hemos sido muy directos, pues, no es un tema nuevo. Hay que buscar el hilo negro. Es correcto. Ya hay varios municipios que le están funcionando, precisamente en Zapopan, en Guadalajara, la Jumulco tiene algunos conceptos buenos, donde traemos lo que creemos, aterrizado, pues, desde luego, a la elección de obra pública. Es una propuesta. Ahorita, en lo general, me gustaría darle el uso de voz al licenciado Mauricio, para que nos platique más elementos, más concisos, de cada libro, y después regreso yo para explicarles el punto, y luego ya regresamos, ahora sí, lo abrimos a todos para que dudas y todo, ¿no? Ya se da cuenta del regidor Víctor Samuel de la Torre. Bienvenido. Muy bien. Entonces, adelante, Maui, Mauricio. Gracias, presidente. Bueno, con su venia, regidores, como lo comentó el síndico municipal, efectivamente, actualmente en los municipios se encuentran vigentes dos reglamentos en materia de obra pública y construcción. El primero es el Reglamento de Desarrollo Urbano y Obra Pública para el municipio de Tepatitlán de Morelos, Jalisco, aprobado por Cabildo del Ayuntamiento de Tepatitlán de Morelos el día 13 de octubre del 2004, y el Reglamento de Construcción del municipio de Tepatitlán de Morelos, Jalisco, aprobado el 11 de mayo del 2005. Como pueden observar, pues, son reglamentos ya bastante antiguos, la vigencia no caduca, pero, sin embargo, por las nuevas disposiciones estatales y federales, tienen que ser reformados, ¿no? Entonces, esta propuesta de reforma para el municipio se realiza conforme a las siguientes disposiciones. La primera es, por la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus municipios, que entró en vigencia el 29 de julio del 2018, la Ley General de Asentamientos Humanos, Ordenado Territorial y Desarrollo Urbano, que es una ley general federal, el Código Urbano para el Estado de Jalisco, y la Ley General del Sistema Nacional Anticorrupción, que ya está contemplada en la nueva Ley de Obra Pública. Dentro de este proyecto de reglamento encontramos dos libros, como lo mencionó el síndico municipal. El primero es en materia de obra pública, que va desde el artículo 2 hasta el artículo 61, y del artículo 62 al 264, que ustedes lo pueden ver en el proyecto, es en materia de construcción, ¿no? De antemano, una disculpa por los errores de dado que pudieran encontrar por los artículos, ya que, bueno, al final, lo que hice fue unificarlos y acomodarlos. Dentro de la materia de obra pública que se contempló para este reglamento, podemos ver varios ejes importantes, pues, poder dar los puntos importantes. La primera es en materia de planeación y programación de obra pública, en la cual, de conformidad a la Ley de Obra Pública, la Dirección de Obras Públicas, antes del 31 de mayo, tiene que enviar al Comité Mixto de Obra Pública el programa operativo anual, en el que deberá considerar los objetivos, políticas, prioridades, estrategias y lineamientos de obras públicas en el municipio. También vamos a encontrar en materia de obra pública la parte de la presupuestación de cada obra pública y servicios relacionados con la misma que realiza el municipio por parte de la Dirección General de Obras Públicas, perdón, la Dirección de Obras Públicas, la integración del Comité Mixto, como lo comentó el síndico municipal y sus facultades, que aquí está integrado el presidente municipal, el regidor, presidente de la Comisión y de Inicia de Obra Pública, los colegios o las cámaras expertas en peritos en la materia, que es la de construcción y otras cámaras, y también se está tomando la participación de la Comisión y de Inicia de Transparencia y Combate a la Corrupción, por lo que ya les comenté, ¿no? También vamos a encontrar del procedimiento de la licitación de obra pública desde la convocatoria hasta el fallo, las adjudicaciones directas o excepciones a la licitación y sus reglas de operación también contempladas en la Ley de Obra Pública, la contratación, ejecución, control y supervisión de la obra pública, cómo es que el ente público encargado en materia de obra pública va a poder supervisar, controlar, ejecutar y en su caso sancionar, y el padrón estatal único de proveedores y contratistas, que ya también la Ley de Obra Pública maneja un solo padrón estatal avalado por el gobierno del Estado de Jalisco, en su caso, por la Secretaría de Infraestructura. Todo aquel contratista o proveedor que quiera proveer o dar servicios en materia de obra pública y construcción tiene que darse de alta en este padrón para que los municipios lo puedan usar, ¿no? Esto es en grandes rasgos en materia de obra pública. Enseguida, en materia de construcción, vamos a encontrar las facultades de la Dirección de Obra Pública y la Jefatura del Departamento de Construcción, todas las facultades en materia de construcción. También vamos a encontrar una clasificación puntual de los actos administrativos en materia de construcción que van desde la asignación del número oficial hasta la autorización de un proyecto de construcción, remodelación, demolición, movimiento de tierra, excavación, restauración de cualquier género, etcétera, ¿no? Y además puntual. También vamos a encontrar la integración de un expediente único a cada trámite, lo anterior, para que la Dirección de Obra Pública o en su caso la Jefatura de Construcción tenga los antecedentes a quién o quiénes se les autoriza a realizar algún acto iniciativo. Actualmente, la Dirección de Obra Pública sí tiene una relación de quiénes son los que ejecutan las obras públicas, a quién se le ha dado obras públicas o quién se le ha autorizado el tema de la construcción, pero no existe un común padrón, un expediente único, pues, para saber a quiénes se les han asignado esas obras. También vamos a encontrar los trámites de licencias, permisos, autorizaciones para construcción, remodelación, demolección, restauración y todo lo concerniente en materia de construcción. Vamos a encontrar también los certificados y constancias de habitabilidad. Es ahora una obligación para, ante el código urbano, es una obligación para que obliga a cualquier persona físico-moral a tramitar y obtener el certificado de habitabilidad para cualquier construcción sujeta a una licencia de edificación, donde ya maneja las reglas de operación de cuáles son los requisitos que tiene que tener desde 50 personas para poder que se contemple o que se le pueda otorgar un certificado de habitabilidad. Gracias, Le. También vamos a encontrar las normas básicas de diseño y construcción, que esas, bueno, es en general desde cómo debe de ser contemplar una casa habitación, cuáles son los requisitos mínimos que debe tener desde la parte de infraestructura vial, de pluvial, eléctrica, de telecomunicaciones, etcétera, ¿no? Y la de, también se incluyen los capítulos de puertas y salidas de emergencias, rampas, escaleras y elevadores que actualmente no se contemplaban en los reglamentos, pero bueno, ya como el tema de puertas y salidas de emergencias ya es un tema de seguridad también en el Estado para los edificios públicos, bares, antros, rampas, escaleras y elevadores, cómo están sujetos y bueno, esto es en general lo que vamos a encontrar y se propone abrogar los dos reglamentos que tenemos en materia de obra pública y construcción para que quede uno mismo. Es cuanto. Gracias, gracias Mauricio. La propuesta básicamente es como estamos o como hemos trabajado los reglamentos es lo probamos en general es la propuesta básica y lo turnamos a la Comisión de Obra Pública para que revise el tema y también ya hablé con el presidente del Proyecto de Arquitectos para que también pasarles a ellos un documento para que también atiendan a revisiones y que también puedan manifestar ellos inquietudes respecto a este proyecto de reglamento. Insisto, un reglamento completo donde se encuentra todo el tema de obra pública y todo el asunto de la construcción. Esa es la propuesta básicamente que queremos hacerla. Por un lado, insisto, la aprobamos nada más en lo general y lo turnamos a la Comisión de Obra Pública para que la Comisión de Obra Pública revise los temas en lo particular y también al Colegio de Ingenieros y Arquitectos para que ellos también manifiesten lo que tengan a bien. Al final lo que queremos es que tengamos un reglamento completo. Si bien es cierto la mano no la tenemos el gobierno municipal porque somos autoridad pero también creo que la participación y lo hemos platicado la participación de los colegios es importante para que sumen a este proyecto. Lo ponemos ahora sí en consideración de todos. Adelante, regidor Luis Arturo. Gracias, buenas tardes a todos. Pues sí, reconocer el esfuerzo Alfredo que has hecho en cuanto a buscar que todos estos reglamentos estén integrados y acordes a las exigencias y a las necesidades de nuestro municipio que está creciendo. Yo en lo particular pues agradecer pues de alguna manera que está sentando las bases es un trabajo que tenemos que seguirle. Yo veo viable el que sea en lo general para luego ir amarrando todo esto. La respuesta que tú propones en lo que se platicaba pues es no dar la solución a la inquietud de uno sino dar la solución a lo que como proyecto como municipio hablando en la parte de obra pública y no en el entendido solamente de espacios pequeños sino ya cómo está creciendo nuestro municipio y tomando en cuenta las delegaciones. De hecho, por ahí en algunos apartados menciona aspectos que tienen que ver en delegaciones que por su crecimiento también pues tienen ciertas particularidades. Yo, la verdad, estoy a favor pues de que esto empiece a integrarse de esa forma en beneficio de todos. Muchas gracias regidor Luis Arturo. ¿Alguien más? Regidor Víctor. Adelante. Gracias. Buenas tardes a todos. Pues de mi parte también estoy muy de acuerdo en que se actualicen los reglamentos y todo lo necesario ya que sí ha habido algunos cambios en reglamentos o de ellos del Estado. También me quisiera comentarles una, a lo mejor una idea media loca, un tipo de iniciativa donde todo el fraccionamiento nuevo haga algunos cambios. ¿Cuáles serían los cambios? Este sería inicialmente, bueno, tenemos ya la falta de agua. Sabemos que los pozos de los que se extrae el agua para la población se les está bajando de los niveles freáticos, obviamente por la erosión de terrenos y a lo mejor la extracción masiva. Entonces, dentro de los proyectos de fraccionamientos donde vaya a haber parques o áreas verdes, vamos, pues manejar algún tipo de tubería para que llegaran unos pozos de absorción y esos pozos de absorción la mandaran al subsuelo en vez de que se vaya por los arroyos y ocasione inundaciones. Es así muy general la idea, pero no sé cómo poder plasmarla en lo general o en lo particular o ya cuando vaya creciendo las poblaciones porque sabemos que hay muchas inundaciones en ciertos puntos o focos rojos de las poblaciones. Entonces, si en las zonas altas sigue habiendo fraccionamientos y ponemos más concreto esa agua va a llegar otra vez con más intensidad en las partes bajas entonces nunca se va a acabar la problemática de inundaciones y si hacemos esos sistemas pues buena parte de esa agua se va a filtrar al subsuelo y obviamente tiene un sistema donde el tubo sale al, debería de conectarse a la red sanitaria o a la red de, perdón, a la red de agua pulial, no a la sanitaria es lo que comúnmente hacemos, lo mandamos a la sanitaria pero básicamente sería así mi idea no sé si se pueda legislar o mandarla al Congreso no sé está un poco a lo mejor media complicada pero son ideas medias raras que a veces le salen a una y a veces son mejor que lo que hay gracias y a favor adelante Víctor si recuerdan junto con lo que menciona Víctor tenemos ahí algunas peticiones de estas nuevas infraestructuras y recuerdan cuestiones de comunicación cuestiones de energías alternativas que gracias a esta propuesta podemos en lo específico legislar para el general de los fraccionamientos entonces es a lo que me refería pues que la visión desde sindicatura a través tú y Alfredo y del equipo ir viendo todo este crecimiento entonces ahí tenemos algunas peticiones que no es que se hayan vamos empapelado o sea están y esto nos apoya para poder reglamentar solicitudes que por necesidad y crecimiento nos están dando yo adelante regidora Conchita adelante no sé si aquí traté de estaba adentro del celular leyendo el reglamento no sé si viene esas banquetas o esos escalones que están afuera de las banquetas que la gente cuando va caminando se tropieza y esas ventanas que salen de las banquetas y quedan a la altura donde un niño se descalabra todo eso hay muchas cosas en el centro que no sé si dentro del reglamento se modificó algo que no se pueda construir así y que se pudiera también pedir a la gente que tiene esas banquetas para entrar a su casa escalón y escalón y vemos en la zona nueva donde acabamos de pavimentar bueno se pavimentó ya lo que había terminado o que dejó hubo ya eso presupuestado allá abajo para el río y hay muchas pues ya hicieron sus sus bancas afuera no sé si lo han visto afuera en plena banqueta están bancas de cemento para sentarse en la banqueta en la vía pública donde la gente está transitando o sea cada vez estamos perdiendo más lo que es el derecho de vía de transitar y estamos desubicándonos de lo que es dentro de tu casa y de lo que puedes hacer fuera entonces no sé si viene algo pero si está estamos cada vez con viéndonos como que vamos para atrás en nuestra infraestructura en vez de ir avanzando y que se vea una ciudad más avanzada vamos hacia atrás y adelante gracias regidora Conchita adelante regidora Carmelita gracias Alfredo bueno yo nada más tengo una inquietud desde hace mucho tiempo acerca de las de las zonas en donde esto es en el reglamento de construcción las zonas en donde se exige ciertos metros de servidumbre y no es en toda no es en toda la ciudad son nada más en ciertas zonas mi inquietud es o mi pregunta es se exige esto para que haya uniformidad en la construcción por estética del fraccionamiento o qué otra función puede tener la exigencia de estos metros al frente y atrás de servidumbre porque siento que me afecta bueno me afecta en la persona de mi familia en mi casa que es la de todos ustedes afortunadamente todavía no había esas reglas o el barrio no las exigía y pues no tiene eso pero este dos de mis hijos bueno todas las casas ahora son así con esos metros de servidumbre en donde la cochera queda al descubierto está la puerta a la calle de la cochera y luego unos metros adentro descubiertos y luego ya la construcción a dos de mis hijos los han robado a tres a tres hace más tiempo atrás a una de mis hijas los tres su casa es así con con la la cochera con unos metros descubiertos por reglamento y a los tres los han robado de esa manera porque es la cosa más fácil sobre todo cuando anda gente construyendo cerca de ahí cuentan con escaleras cuentan con los medios para meterse se han metido les han robado lo que han podido entonces pues yo pienso que estos tiempos en donde la delincuencia ha avanzado tanto la inseguridad ha avanzado tanto yo no sé si sea posible modificar ese reglamento o sea imposible o sea que sea fuerzas que tengan que ser así las construcciones la única opción es poner el alambre en la protección eléctrica pero a uno de mis hijos se le brincaron con la protección eléctrica porque pusieron una colchoneta y a través de los alambres ya con la colchoneta se brincaron entonces yo no sé si si eso se pueda modificar para para que las casas tengan más seguridad carmelita perdón esto no es nada más en TEPA esto es en todas partes y esto se hace con la idea de que si hay necesidad de crecimiento puedas ampliar calles se puedan hacer avenidas esto en todas las ciudades absolutamente en todas las ciudades existe la obligación de dejar áreas de servidumbre sin construcción porque es más difícil que después te pidan que tumbes porque no vas a querer tumbar tu casa que te digan aquí está el área de construcción se amplían las avenidas y esa es la idea por la que es obligatoria en todas las ciudades a las que vayas la servidumbre eso ya es como una parte de la construcción por ver un futuro de la ciudad creo que eso no se podría cambiar nunca yo tuve el problema viví más cerca o sea vivía ahí al lado de la derce y tuve el mismo problema me puse a investigarlo el por qué no podía construir y bueno me dijeron sí claro construye tu cochera tapa tu cochera pero adentro de los metros que no son de servidumbre tus metros siempre que compres un terreno tienes que saber y no lo investigué nada más en TEPA me puse a investigarlo y la servidumbre y la servidumbre es obligatoria gracias gracias regidora Conchita regidor Chacho muchas gracias buenas tardes a todos bueno nada más comentar que se está se va la propuesta aprobarlo en lo general los comentarios que se han vertido aquí tanto de Víctor Luis Arturo Carmelita Conchita pues obviamente se tendrá que revisar en la Comisión de Obra Pública y también pues nos van a apoyar el Colegio de Arquitectos el Colegio de Ingenieros habrá que tomar ver muchas cosas tomar muchas cosas en cuenta el tema de las banquetas el tema de las fincas patrimoniales e históricas el tema de las licencias de giro restringidos por ejemplo que pues que este agarran banqueta para poner su negocio muchas cosas que se tendrán que tomar en cuenta en esta actualización pero para eso pues va a pasar por la Comisión de Obra Pública así es que no creo que lo que estamos comentando aquí lo podemos comentar ya más en lo particular en la Comisión de Obra Pública y felicidades Freddy y sé que esta es ya tu última comisión el día de hoy y ya te dije que nos volveremos a encontrar en otras trincheras primero Dios no bueno Dios quiere cada quien ahí vamos brindando sí yo creo que ya miren efectivamente coincido con todos ustedes regidores fíjense que el tema de Obra Pública y construcción es un tema es un asunto muy técnico y largo y largo lo que decía lo platicaba la regida Carmelita es cierto hay unas áreas de restricción posterior y frontal y posterior donde eso ya deriva de un reglamento de zonificación que tenemos derivado de una ley estatal es decir vienen muchas partes ¿no? aquí es para de aquí en lo futuro las nuevas construcciones ya que tengan reglas muy claras hay que trabajar ahora ahora sí que de lo que ya está las banquetas mal hechas toda esta parte hay que irlo regularizando poco a poco pero el reglamento sí es es larguísimo de hecho está más más complicado técnicamente el de construcción que el de Obra Pública por lo mismo porque en la construcción te dice cuánto dimensión del hormigón tiene que estar la superficie frontal es decir características coeficientes que posiblemente son temas ¿no? quizá foros muy técnicos muy técnicos quizá también si tienen que organizar algunos foros en materias específicas que vengan gente obviamente de Prodeur de la Secretaría de la CIOP para que nos platiquen cómo cuál es la novedad porque si una vez vamos a agarrar el tema pues lo agarramos bien ¿no? afortunadamente Tepa en estos temas siempre hemos estado a la actualización y a la novedad entonces me parece que es el momento pues para que se trabaje es una materia muy bonita se aprende de todo hay problemas añejos por ejemplo por ejemplo la regidora Carmelita compra un terreno y yo compro otro terreno a un lado somos vecinos pero en el terreno de Carmelita tenemos las mismas áreas de restricción de servidumbre que no tenemos que fincar en tres metros cuatro metros que prácticamente la cochera y a partir de ahí entra es tu casa pero ¿qué creen? yo construí primero y a mí me valió yo construí y me metí y no y violé la área de servidumbre y a Carmelita ya no la dejan entonces desde ahí empieza también una y ya pasa y pasa que oye ¿por qué allá si lo dejaste construir y a mí no? que también es un asunto de lo débil o lo fuerte que puede tener ser la dependencia la dependencia encargada la institución entonces todo eso tenemos que ya regularizarlo y pues bueno ya nos vamos a aplacar porque ya quedan menos de tres minutos si no pero te voy a decir una cosa Alfredo a mí me tumbaron mi barda y en ese momento estaba el presidente era Rodolfo Camarena que era mi primo hermano que es mi primo hermano y tenemos muy buena relación y bueno me tumbaron mi barda y me dijeron no se puede por eso fue por lo que investigué todo y si te la pueden tumbar definitivamente si te pones duro y quieres hacer las cosas bien te aprietas el cinturón y aunque sea tu familia todo mundo baila como tiene que ser al son del reglamento gracias Alfredo gracias a todos ustedes empiécenla otra vez sí ya sé gracias no empiecen otra empiecen la comisión de nuevo igual ya con esto ¿qué les parece? aprobamos y nos va a quedar un minuto para platicar adelante secretario técnico de la comisión gracias presidente empiezo a someter la consideración en la votación el reglamento para la aprobación en lo general el reglamento de obra pública y construcción para el municipio de Patitlán de Morelos Jalisco Alfredo Jesús Padilla Gutiérrez a favor Luis Arturo Casillas Peña a favor Miriam Guadalupe González González a favor ¿qué tal? Víctor Samuel de la Torre Hernández a favor Rigoberto González Gutiérrez se salió María Concepción Franco Lucio a favor María del Carmen Gallegos de la Mora a favor regidor presidente le informo hasta el momento seis de siete esperando la votación del regidor Rigoberto bueno Rigoberto se nos fue pero tiene que regresar a algún momento miren el primer punto obviamente la aprobación en lo general y el segundo punto es enviarlo a la Comisión a Comisión de Obras Públicas turnarlo el proyecto para que desde ahí ahí está Rigoberto ya adelante mi máquina está fallando mucho regidor Rigoberto estábamos sometiendo a consideración la aprobación en lo general del reglamento de obra pública y construcción para el municipio de Patitlán de Morelos Jalisco ¿cuál es el sentido de su votación? a favor señor presidente le informo que fue aprobado por unanimidad siendo las las 13 horas con 15 minutos del día 22 de abril del año 2020 hemos clausurado esta sesión de comisión de reglamentos muchas gracias a todos por el tiempo y por la disposición y por su capacidad gracias gracias